A los 28 años de Historia de Radio y Televisión del Neuquén, mi historia. Bueno, yo tengo el orgullo de que a veces pienso que estoy ligado a los orígenes, ya que si bien empezó como tecnología educativa para cubrir al interior ciertos programas que teníamos que llegar con contenido propio que hacía la provincia, con el correr de los años, con ese espíritu de ser servicial, de servir a los intereses del Neuquén, a la de la gente, a la planificación, al sentido de la cultura regional, de la información, para ser un vehículo de comunicación, para unir los pueblos de la provincia. Y ahí apareció RTN, en el decreto lo firmó Felipe Zapac, fue en el año 1986, así que ya se cumplen 28 años de la creación de Radio y Televisión Neuquén. Y yo quiero solidarizarme y expresar mi admiración, mi respeto y mi cariño por toda la gente que ha trabajado, a través de todos estos años, algunos que están todavía entre nosotros, otros que desgraciadamente no. Destacar los grandes premios que he recibido y menciones. Uno de los orgullos que yo sentí al comprar el móvil fue que empezó a recorrer la provincia y a dar a conocer lugares ignorados del Neuquén que tomaron Estado Nacional y que sirvieron para que nos dieran el premio de Argentina Secreta y también los sucesivos Martín Fierro a través de tantos años.